¿Qué tal Martín? Contento porque se viene un fin de semana cargado de música, cargado de emociones, porque nos toca presentarnos en Derrama, el jueves 25, Día de la Patria, se viene un show cargado de emociones, para bailar, para recordar a los amigos, recordar a nuestros héroes de la patria también. Y el domingo, en la Pepeñer, un show totalmente distinto, porque el lugar se presta para eso, es un lugar mucho más natural, jugando con las matices de los colores, de los temas, ya que la música habla también de eso, nuestra música habla de eso, de la naturaleza, del follaje, de la reunión de amigos también que se presta en ese lugar. Bueno, dos escenarios distintos, ¿no? Omar Morales también, bienvenido de Pavo Porá, decía dos escenarios distintos, recordamos que Derrama es un lugar más cerrado y La Pepeñer, ahí en Ruta 12, kilómetro 1034, es un lugar ecológico, un escenario ecológico donde también se disfruta la música de una manera distinta. Sí, el entorno es muy bueno, las personas que se fueron saben que vos te vas, te sentás, tomás algo de la tarde y como que apreciás distinta la música y tenés que presentar otro show también, porque no podés presentar un show que venía siendo de la noche, es más bien más tranqui, más ameno para las personas que están sentadas. Aparte es un escenario donde han estado artistas de lujo, ¿no? Artistas de nivel nacional e internacional, un gran prestigio y también ustedes presentes ahí en ese evento. Sí, es una muy buena noticia cuando nos avisaron, entonces como que nos inyectaron una energía como para hacer algo distinto también. Bueno, del disco contame un poquito porque la gente está preguntando para cuándo el disco, a ver, Matu. Y el disco está por suerte en etapa de mezcla, con suerte también para junio, fines de junio, principio de julio vamos a tener el disco en la calle. Estamos organizando una presentación abierta, al aire libre y posiblemente algo más estructurado, más cerrado, posible teatro o algún lado. Muy bien, bueno, después recordamos también la presentación de la fiesta nacional del Chabamé, ¿no? Una oportunidad que se le abrió también, espacios nuevos desde ese escenario a estos otros ámbitos. Gracias a Dios se nos abrieron muchas puertas después de tocar en la fiesta nacional. Seguidamente de eso, el festival del auténtico Chabamé tradicional. Y se vinieron otros también, Itaibaté, ahora que tenemos en unos días, y muchos otros que vienen también. Bueno, recordamos a la gente entonces el 25 en Derrama y el domingo van a estar en La Pepinier. El 25 a partir de las 22.30 horas en Derrama, Buenos Aires, 512 es la dirección. Y el domingo 28, 17.30 horas en La Pepinier, ruta 12, kilómetro 1034. Ahí está, la invitación de los chicos de Pavo Porá, vaya a disfrutar estos espectáculos, son muy pero muy lindos para ir en familia o entre amigos en Derrama o en La Pepinier el domingo a partir de las 17.30, espero que les guste, vayan a disfrutar de Pavo Porá que viene muy pero muy bien. A encontrarte en el chamamé, agridulce del naranjal, en mis brazos despertarás, guaina mía rosal de ayer, y a la luz del amor volaremos al sol.